ahora si come y gorrino hombre la sardinita comida pa mi jabalibro come gordi hombre comida pa los cerditos a ver si le tira si comerá a ver a ver a ver bro muy bien come gorrino cabrani vale tengo un montón de comida pa mi puerco que te parece que grande espera yomany que tengo algo para tu jabalí toma ya como le gusta caray como le come tiene mas hambre tu a ver si tiene mas hambre tengo mas Sí tiene más hambre A ver Venga, 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 venga Qué bien Qué buena, Mark A ver, Mark Para tu jabalí Una mazorquita A ver Ahí va Cómo le gusta, eh Muy bien Ahora vamos Hay que recolectar ahí abajo Que ahí está ¿Se come esas fresas? Carayu Sí Se las come, Mark Cómo le gusta A ver, cómete esa, bro ¡Eh! ¿Quién me dio ahí? Fue el Jumanji Qué cabrón A ver, el gorrino Cómetelo Ahí estamos Se pone a tope el tipo, eh